Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de GTA V de teorías con el Dr. Sánchez ¿Qué tal estás? Dr. Sánchez, he dicho doctor antes creo, ¿qué tal? Doctor, doctor, doctorado Estoy aquí, sentado para ver qué comentamos hoy Bueno, estamos desde la presentación de coches en esta ocasión porque es un poquito corta la carrera Espero que no se alargue demasiado Y bueno, pues así podemos explayarnos un poco más, alargarnos un poco más con la teoría, ¿vale? Así que vamos a darle a continuar Y aquí va a empezar ya la carrera Antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta Vamos a intentar llegar al reto de mil likes Y además, en los comentarios tenéis que poner si os gusta o no os gusta la horchata Porque en esta ocasión vamos a hablar sobre ello, ¿no? Doctor Sánchez, es algo que usted me ha sugerido Bueno, cuénteme A ti te gusta mucho, ¿no? La horchata La horchata es mi debilidad, mi pasión, mi virtud, la pasión del sentimiento Bueno, vamos a empezar por lo básico A lo mejor hay gente que no sabe lo que es la horchata como tal Porque a lo mejor tiene otro nombre en otros países, lo desconozco, la verdad Sé que existe en otros países, pero no sé si con ese nombre De todos modos, bueno, si buscáis horchata, sabréis lo que es La horchata se bebe, ¿verdad? Doctor Sánchez es algo importante a tener en cuenta Se bebe, la horchata se bebe, viene de un fruto seco llamada chufa La chufa se puede encontrar en cualquier supermercado de España No es por lo más no se puede encontrar tan fácil No, la verdad es que no Es difícil, es difícil Pero está muy buena la chufa De hecho la horchata suele ser un poco caría porque... Uy va, me he quedado corto Suele ser... la horchata buena suele ser un poco cara Porque realmente la chufa es complicada, ¿no? De encontrar No es como plantar una patata Sí, no es como plantar un pino o algo por el estilo O un pino, sí Que hasta un perro puede plantar un pino, ¿no? Bueno, de hecho ya hablaremos de eso De perros que plantan pinos Perros plantadores los llamamos aquí Bueno, viene de la chufa Ya desde el primer momento El... ¡Joder! Me quedo corto otra vez La chufa ya es algo, digamos, tenemos que hablar, ¿no? Sobre la chufa, principalmente Sí, la chufa es un elemento Bueno, un elemento, un fruto seco bastante peculiar Porque está como encogidito Tiene forma así un poco de cerebro, podríamos decir De cerebro, sí Sí, exactamente Tiene un poco de forma de cerebro Y lo que sucede es que piensa por sí misma O sea, es un fruto seco, podríamos decir, pensante Aunque le parezca raro a la gente Siempre está pensando Siempre está con la... Maquinando, ¿no? Sí, maquinando Los... Los veganos Entonces no podrían comer chufa, realmente No, porque es un animal O sea, no pueden... No pueden tomar horchata los veganos, ¿verdad? No, ellos no lo saben Pero la chufa es un animal Bueno, no lo sabían hasta antes de estar viendo este vídeo Exactamente Pues supongo que algún vegano estará viendo el vídeo, supongo, sí Sí, vegano o vega, sí O vega, sí, también Que hablaremos de eso, sí Bueno, prosigue Venga, pues... Pues eso Llévatela puesta, crack Eso no va, eso Venga, te la llevas puesta, crack Venga, a mamarla Chupala, loco Venga, chupala Fiera Más tonte ¿Qué pasa ahora, titanoboa? Fuente de agua Espera Espera, que he cogido ya me hagas el gorrito Bueno, venga, sí, siga Vamos a proseguir, que si no, lo terminamos Ahí, vale Sí, la chufa es... Tiene forma de cerebro Porque es una entidad que piensa por sí misma, ¿no? O sea, tiene sentimientos O bueno, no sé si sentimientos tiene ¿Tiene sentimientos? O simplemente piensa Son todos malos los sentimientos Merecen morir Ah, o sea, por eso se creó la horchata A ver, lo primero de todo Bueno, lo primero no, porque ya hemos hablado de cosas Pero algo que... Yo no me quiero ir sin preguntártelo ¿De dónde viene el nombre de horchata? Del irlandés or Y chata, ¿no? En plan, mira, oro, chata ¿No? Chata en plan de mujer ¿No? No, or Que viene del oro Sí, ahí has acertado Ahí has tenido buen tino Buen tino Y chata Que significa beber En tailandés Ah, yo pensaba que venía a lo mejor de la chatina No sé si tiene algo que ver No, no, no Oro, oro bebible Oro bebible O sea, estamos hablando de... Bueno, es que últimamente ha habido mucha controversia Este vídeo, de hecho, lo estamos haciendo Es una teoría que creemos que es bastante interesante Porque, bueno, como queda todavía Pues, eh... Aún queda verano Me he ido Como queda verano todavía por delante Es una bebida que refresca bastante, ¿no? Entonces, bueno Sí, refresca o calienta ¿A dónde vas, doctor Sánchez? Yo que sé Se me ha ido de las manos Y, eh... Entonces, significa oro bebible Oro bebible ¿Por qué? Sí ¿Por qué se llama así realmente? Bueno, sabemos que es una... Un fruto... Sí, un fruto seco, ¿no? Es la chufa Es complicado de encontrar y demás Pero hasta el punto de ser oro Porque la trufa, por ejemplo Es más cara, digamos, ¿no? O sea, se podría haber hecho una bebida quizá de trufa Aunque seguramente, pues, eh... Chupiese a mierda Pero, bueno, eso no tiene nada que ver ¿Por qué se llama...? ¿Por qué? ¿Por qué es el oro bebible? ¿Qué civilización le puso el nombre realmente? ¿Cómo funciona esto? Cuéntame Pues, se la puso... El nombre se lo puso... Se lo pusieron los reptilianos Como siempre... Están siempre a la orden del día Los reptilianos cogieron la chufa Y empezaron a sacrificarlas Y, eh... A uno de ellos, pues, le saltó una gotita De lo que sería, pues... La horchata Porque suelta la chufa y demás Sí Y, bueno, pues, le gustó Le gustó la sangre de ese animal Y, nada Pues... Y ahí decidieron Llamarlo el oro bebible, ¿no? Sí, exactamente Que la pronunciación... La pronunciación... Bueno, hemos estado hablándolo antes de... De grabar el vídeo No sé qué me pasa hoy, macho El... La pronunciación realmente de la horchata es... Orkchat, ¿no? Orkchatas ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Orkchatu Orkchatu Que viene del... Del tailandés, ¿no? Chata, has dicho Sí Orkchatu Tiene como varias... Varias pronunciaciones posibles, ¿no? Dependiendo del ámbito en el que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Oye, va, que se me cambie la cámara Espérate Vale, eh... Bueno, sí, prosigue, prosigue Entonces, él... Le saltó, digamos... Sangre de chufa Sí Y dijeron Qué bueno está, ¿no? Y después lo... La horchata que se mezcla con agua O sea, se... Se mezcla con agua Sí, la chufa, ¿no? Unos poquitos de... Unos poquitos de aditivos Para que sea adictiva Claro La horchata es muy adictiva La horchata es una... Una bebida que tú la pruebas Sí Y ya no puedes dejar de beberla Es así Claro, la cosa... La cosa... Hay mucha gente que odia la horchata Pero bueno, eso pasa con muchas cosas realmente, ¿no? Si probáis un producto de baja calidad A mí personalmente la horchata me gusta mucho Pero la horchata mala Sí que es verdad que no me gusta nada O sea, la horchata mala está muy mala Entonces... Claro, porque son ya de chufas que están enfermas y demás Son las que mandamos así al retiro y todo eso Estoy tonto, ¿eh? ¿Al retiro? ¿Al parque de Madrid? ¿Te refieres? No, a morir Ah, morir La sentíamos a morir directamente Vale, sí De acuerdo Entonces hay que probar la horchata buena ¿No? ¿Tú eso lo recomiendas? Lo recomiendo La horchata buena no tiene nada que ver con la horchata mala Es totalmente un mundo diferente No, no Pasa con muchas cosas Pero sí que es verdad Oye, que con la horchata en concreto Pero bueno Vamos a lo importante Porque la horchata está muy buena Está muy buena Muy buena Hay muchas cosas que están muy buenas Pero Suponen Digamos Bueno, digamos no Realmente es así Suponen un riesgo para nuestra salud ¿No? O bueno En este caso Vamos realmente a lo que nos interesa Doctor Sánchez No me voy a enrollar mucho más ¿Cómo va a acabar La horchata con nuestras vidas? Pues de una manera muy sencilla Y muy simple Es que la he dicho Acabo diciendo Pues mira Elías Te voy a explicar Cómo va a acabar la humanidad Ahora mismo Ni tonterías de De apocalipsis Ni predicciones Ni cosas así Te voy a decir Cómo va a morir nuestra Nuestra maldita humanidad Bueno Dime A ver Va a acabar de la siguiente manera Ya sabes que la horchata Es muy adictiva ¿No? Pues bueno Básicamente las chufas Se acabarán desapareciendo La gente que se ha adictado a la horchata Sí Morirá Porque Morirá de mono ¿No? O sea de Síndrome de abstinencia De mono no Que aquí viene lo complicado Que la chufa tiene una especie de aditivo Ah lo tiene él De forma natural O sea el fruto Sí, sí Sí, sí Que también Que aparte de De No me concentro ¿Por qué le estoy dando Bagi? Que aparte de qué Doctor Sánchez Que aparte de tener El aditivo Ese aditivo también Tiene unas células Que se han implantado En nuestro cuerpo Como una especie de virus Podríamos decir Hostia Y ese virus Y ese virus lo que hace Es que cuando dejemos De beber horchata Durante un año entero Lo que hace es empezar A destruir nuestras células Poco a poco O sea a partir De la desaparición ¿Qué iba a decir? De la desaparición De De la chufa Que es Hay una estimación De cuántos años quedan O siglos No sé ¿Cuánto se estima? Que va Un par Un par de cuanchis Más o menos De cuanchis Que es un cuanchi Más o menos Para la gente Que no lo sepa No sabría No sabría Decirte Ahora mismo Es complicado ¿No? Un cuanchi Al castellano No sé De acuerdo Bueno Quedan unos cuantos años Por lo menos 20-30 años ¿Nos podemos permitir Todavía? Sí Yo creo que ese límite Sí Estamos llegando ya Al final Bueno Espérate Porque quiero Quiero hacerte Un par de preguntas más Mira la bandera Estadounidense Para darle más patriotismo O sea La chufa Digamos que actúa Como una vacuna Pero al contrario Porque bueno Para el que no lo sepa La vacuna Básicamente es como Que pone un poco De lo que pretende Prevenir o curar ¿No? Para que nuestro cuerpo Esté digamos Preparado ¿No? O sea La chufa Hace totalmente Lo contrario O sea Nos inyecta algo Para lo que no estamos Preparados En absoluto Nos mata Nos mata Es deliciosamente Asesina Es deliciosamente Asesina Sí Eso te iba a decir O sea Es la asesina Más dulce Que puede existir ¿Verdad? La asesina silenciosa Podríamos decir Le llaman así ¿Verdad? En el reino animal De chufa Sí, sí, sí De hecho es el rey De la selva Y hasta vamos a terminar Ya pasó Bueno Chicos Hemos aprendido Un poco más De Lord Chata No sé qué conclusiones Se hará la gente De este tipo de vídeos Aparte de que Estamos muy mal De la cabeza Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Esto es broma ¿Vale? No alarmarse Todas las teorías Que subimos son broma Por si alguien No lo sabe Simplemente Son A veces no pasamos En hechos reales Pero los cambiamos Y acaba siendo Esto cochambroso Pero bueno Como siempre Espero que os hayáis divertido Reventad el botón de like Si queréis más vídeos De este tipo Yo me lo he pasado muy bien Con este vídeo La verdad Mira me toco el corazón Y todo Y bueno Como siempre Pues eso mismo Podéis suscribiros Si todavía no lo estáis Si sois nuevos en el canal También tenéis el canal De Ángel en la descripción Que es el mismo Que el del Dr. Sánchez Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!